¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un vídeo bastante completito, ¿eh? Tenemos declaraciones de Felipe, declaraciones las más destacadas de la entrevista de Luis Suárez y tenemos las pruebas que ha hecho hoy Simeone para el partido del sábado contra el FC Barcelona. Un vídeo que no sé si será muy largo porque las reacciones de la entrevista de Suárez completas estarán en el canal secundario, tenéis el link en la descripción, os dejaré el vídeo en un comentario fijado para que podáis ir ahí al canal secundario y de aquí sacaré los extractos que hable del Atlético de Madrid. Os recuerdo, estamos en directo, maravilloso chat, link en la descripción, plataforma morada, ¿vale? Y nada, no me enrollo mucho más para que el vídeo no se haga mucho más largo, que le deis like, que os suscribáis que es totalmente gratis aquí y en el canal secundario y todo eso, o sea, todo lo que siempre os digo, gente. Y vamos a ver lo que ha dicho Felipe, ¿vale? Que ha sido uno de los jugadores más señalados en los últimos tiempos, ¿no? Por su bajada de nivel, para mí, bajada de nivel. A ver qué ha dicho en este espacio promocional, ¿no? De la marca de cervezas que patrocina al Atlético de Madrid. A ver si le han preguntado algo interesante o es simplemente un ¿qué esperas? ¿Cómo estamos? ¿Todo familia? ¿Todo guay? No sé, espero que diga algo, ¿eh? El momento... Tu mejor momento del Atleti. Creo que hacía mucho tiempo que al Atleti no eras campeón y poder participar y estar en grupo creo que es el mejor momento ese. No voy a decir un partido porque hay un montón, pero creo que cuando afirmamos que fuimos campeones, eso que me deja más contento. Yo creo que la relación con el aficionado, creo que independiente si es estadio o no, son siempre buenas, ¿sabes? Están siempre cercanos y esto ahora, este año, creo que mucho mejor porque se escucha. O sea, cuando necesitamos algo, una energía y todo, ahí está la gente ahí y eso me gusta mucho, un montón. Cuando estuve con 18, de 7 para 18, estaba jugando ahí en barrio donde vivo. Nadie duda de eso, ¿eh? Nadie duda de que Felipe, a pesar del bajo rendimiento, sea un tío con carácter, con narices, con pelotas y que sienta mucho la camiseta del Atlético de Madrid, ¿eh? Pero una cosa es otra que, o sea, una cosa no quita la otra. Bajón de rendimiento, está teniendo que tener minutos en Champions por la lesión de Savic, o sea, por la lesión, por la sanción de Savic. Y bueno, lo estará haciendo... A mí contra el Milan no me disgustó, ¿eh? La verdad. Eso sí, contra el Alave, pésimo. Y el míster ahí, que siempre estaba, que me llamaba para jugar, ha dicho, mira, quería jugar esta competición, pero no eres profesional, nada, era de barrio y todo. Y yo, sí, sí, quiero jugar, pero creo que no tiene sitio para donde voy, porque tiene delantero, tiene volante, ¿dónde voy? Deportero. Y él, no, tiene de central. Y yo, vale, le pones de central, entonces. Y de ahí empezó todo, ¿sabes? Me sentí muy importante, vi que tenía mucha velocidad y estaba súper fuerte. Y es el buen bicharraco este, ¿eh? Claro, que en adaptación, que quería salir como loco, pero él siempre, no, tranquilo, que aquí es más así, así, así. Entonces, escuchaba mucho, soy una persona que escucho mucho. Entonces, eso creo que para crecer ayudó mucho. Entonces, hoy, soy central por ahí. Nosotros sabemos que ganar siempre es muy importante. Porque ahí te da confianza. Obviamente. Los que entran, los que salen, también están siempre dispuestos a jugar o lo que sea, de cinco minutos o noventa, lo que sea. Se le ve, de todas formas, un tipo comprometido con la causa, ¿eh? No solo por lo del año pasado, sino en general también este año, ¿eh? Desde que vino, ¿eh? Y la victoria fue importantísima porque nosotros sabíamos que hacían un adversario muy duro. Pero menos mal que la victoria fue muy importante. Y nosotros sabemos que jugamos partido a partido. Ojo, habla del Barça ya, ¿eh? Sabemos que son distintas competiciones, pero es un adversario muy duro. Nosotros sabemos que tenemos que estudiar, como todos los partidos hacemos. La preparación, dormir, comida, todo eso es muy importante porque sabemos que cuando necesitamos, la gente está ahí, ¿sabe? Hombre, no sé qué ha pasado. No sé por qué se ha puesto esto en pantalla de competición. Y empezamos por hoy. Está claro, está claro que sí, ¿eh? La gente siempre va a estar con vosotros, está claro. Bueno, hablando del Barça, que ha hablado Felipe, dice, ¿piensa, Simeone, en el tridente para medirse al Barça? El Atlético de Madrid comenzó a preparar el choque ante el Barça desde sábado en el Metropolitano. Primera prueba táctica de cada partido en la que dejó algunas pistas, ¿eh? Ojo, que me gusta esto de las pistas, ¿eh? El equipo de Simeone tuvo un día de descanso tras el ganar al Milan en Liga de Campeones. Regresó a los entrenamientos este jueves, pero primera sesión ante el duelo contra el equipo catalán, ¿eh? Entre las cuestiones de lucidar, o sea, las dudas estaban. La salud de Kieran Trippier, que eso a mí me dejó bastante tocado, pero... Bueno, me dejó bastante tocado en el sentido de preocupado, ¿no? Pero, al no haber parte médico, gente, al no haber parte médico, os digo que... A lo mejor solo fue por precaución y que no es tan grave como podíamos creer. Así os lo digo, ¿eh? Así os lo digo, ¿eh? Y sobre todo, en la prueba táctica, si pudiera dar para comenzar, ver qué equipo ponía Simeone, ¿eh? Eh... menos de un once, ¿eh? El Cholo le estaría dando vueltas a la idea de poner en juego tanto a Griezmann como a Suárez y Joao. Veremos si se cumple. En ese sentido, habrá que esperar. Pero en el trabajo táctico reunió a varios jugadores sin llegar a hacer un once. Fueron Hermoso Jiménez, Coque, Depol, Lemar, Griez... Mira, 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 qué plantilla. Pero es que imaginaos qué plantilla, loco. Depol, Lemar, Griezmann, Joao Félix, Luis Suárez. Coque, Depol, Griezmann, Joao Félix y Luis Suárez. Ostras. Quedaría la duda de qué sucedería en el caso de Marcos Llorente. Claro, si se recupera, eh... Si se recupera Trippier, gente, si se recupera Trippier, jugará Trippier por el lateral. Pero si no se recupera Trippier, veo, veo al... Al Marcos Llorente de lateral derecho. O sea, lo veo 100%. O sea, así os lo digo. Y, bueno, no me enrollo mucho más, gente. Os dejo con los mejores momentos de las entrevistas de Luis Suárez, eh. Tenéis el enlace del vídeo en un comentario fijado, en el primer comentario fijado, canal secundario. Ahí os dejo, eh. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¿En el karma querés? Ojo. Sí. ¡Ouuh! Esta vez te está dando la razón, quizá. No sé si me está dando la razón, pero... Y que me trataran así... Me dolió, me dolió, pero el karma, el destino, el de que te desprecien, porque no me olvido. Ojo. Y que... Trataran así... En el karma querés. Agradecido en un cuadro, en un club del cual te haces hincha, sufrís cuando le va mal. Y uno tiene... Se debe hoy en día a lo que es el Atlético de Madrid, porque te haces hincha, porque te haces querido. Y yo soy profesional y hoy en día estoy trabajando en el Atlético y quiero lo mejor para el Atlético. Joder. Como me tocó en mi carrera en el Barcelona, Liverpool, Aya, creo en el Internacional. Me debo a mi trabajo, digamos. Y tengo que brindarme al Atlético de Madrid, a pesar de que ves al rival que tienes enfrente, las circunstancias, los momentos que estás viviendo, que son complicados. Es complicado, pero tampoco hay que dejarse llevar tanto eso, porque el jugador de fútbol tiene mucho orgullo. Tiene que sacar su carácter, su rebeldía en estos momentos los jugadores. Aunque es difícil, porque son muchas cosas, muchos temas y eso perjudica a la interna también. Y bueno, pero no me toca otra que hacer lo mejor para que el Atlético gane el sábado. Tito, pasas por el lado de Koeman y le dices así, Koeman, maquinón, y ya está. Fin. Eso nadie te lo va a criticar. Y saben qué criticar, eso es gilipollas, literalmente. Tanta autoridad tienes que tener o haces creer. Un día cuando yo me presento a entrenar, me decís, no cuento contigo, porque me dijeron de que no queríamos que estés, de que esto, esto y eso. Pero no me digas que no entro en tus planes, cuando a falta de cerrar el pichaje por el Atlético de Madrid y yo rescindir con el Barcelona, me decís, si no, mañana no se cierra, el domingo contra el Villarreal te voy a tener en cuenta. ¿Cómo? Si no entro en tus planes, me vas a tener en cuenta. Es algo que no me cerraba. ¡Cumán! De tratarme, mandarme a entrenar aparte al campo 3-4 en la pretemporada, como si tuviese 15 años, eso me dolió, me molestaba. Llegaba llorando a casa y el desprecio, más que nada, porque no falté respeto en ningún momento. En los momentos tenía que entrenar, lo entrenaba sin una mala cara, a pesar de todo lo que había pasado, porque soy un profesional. ¡Pues listo! ¡Pues listo! Aquí se acaba la entrevista a Luis Suárez. Gente, suscríbanse al canal, ¿vale? Vengan a la plataforma morada, denle like, comenten lo que sea y nos vemos en el próximo vídeo.